Muy buenas noches, mis queridos Nakamasuelis Bueno, noches en España, tardes supongo en LATAM, en Latinoamérica Hoy venimos con un contenido guapo, yo creo A mí por lo menos me interesa mucho, me apetece mucho hacerlo y a ver qué tal queda Y es, bueno, pues como pone en el título, reaccionar a vuestros tatuajes de One Piece Hostia, este es muy pepino, eh Muy pepino, joder, muy completo Esto ha tenido que costar pasta y ha tenido que escocer un poquito, eh Tiene su rollo personal, vale Este tiene su rollo personal, hay que decir Luffy, cocainómano, después de encontrar el One Piece Decepcionarse, ver que es una absoluta mierda Y entrar en el duro mundo de las drogas Es que el Zoro, el Zoro no está tan mal Me recuerda un poco más al personaje este del Tekken Al protagonista del Tekken No, no he recordado un poco el pelito Ojito, a color, a color es que es muy jugón a color, eh El chopper perfecto, o sea Muy, muy bien Ni un fallo que se vea por aquí Además a color es mucho más complicado Aquí Está bien, eh Está de puta madre Puede ser igual es por la foto, igual es por la piel Que está pues puesta de tal forma o tal Puede ser que el ojo izquierdo de Luffy esté un poquito mirando Pa' cuenca, pero así tú lo ves de primeras Y está muy bien incluso detalle a detalle Está, está en pepino Tiene Y uff, el de Sanji que pepino, chaval El de Nami muy bien, realista, perfecto Y el de Sanji me parece Buah, una locura El de Sanji, además con trazo gordo El humito, muy, muy bien Fijaos como cambia un diseño Solamente metiéndole sombras, eh O sea, aquí ya está bastante bien Pero sí que falta un poquito Hay como sombras por la zona de los ojos y demás Tac, lo cambias Y ya está, y arregladísimo Este está muy guapo Y creo que a la gente del chat también le está gustando A este yo le voy a poner Es que trafalgarlo me gusta mucho Eso suma puntos, también hay que decirlo Pero yo a este le voy a poner un Un 9,5 fácil, eh Es que un 10, yo un 10 quiero que sea Algo que nos deja todos con la boca abierta Y cagándonos en todo Un 9,5, le voy a poner ya este El Merry, el Merry El Mugiwara Oye, me estoy sintiendo un poco hijo de puta Como diciendo todos los peros de De los tatuajes Eh, diría que aquí está un poco rara La, el, lo que es este Este hasta del, del hueso Por lo demás el Merry está bastante bien Diseño sencillito, se le han aplicado las sombras y demás Este es un 6,5 Vamos a poner un 7, un 7, vale Quitando este pequeño, esto de la calavera Un 7 Y Zoro Como unas piernas, unas piernas un poco cortitas Respecto al cuerpo, algo así Un clásico Este, este tatuaje no puede faltar Y estoy seguro de que Un tercio de los tatuajes que nos vamos a encontrar Van a ser como estos Buah Que ideón, eh El ideón está muy guapo A ver, vamos a ver Que tiene desde todas las perspectivas Creo Uf, este lado me mola más, eh El Frankie está perfecto Mirad La Robin Robin está bastante bien Igual un pelín separadito este ojo Pero puestos a ser tocapelotas Frankie perfecto Chopper perfecto Zoro muy bien El que me ha aflojeado un poquito Por como lo he visto Ha sido Jimbe Que el color del tatuaje Parece que está como pintado con plastideco O algo así Cuando suba la recompensa es F Hostia, es verdad, eh Hostia, es verdad Cuando cambia la recompensa A ver, en sí da un poco igual, ¿no? Porque la gracia es haberte lo tatuado y tal Pero Hostia, pero sí, sí Cuando cambia la recompensa Le veo ahí poniendo tipex al tatuaje En general muy bien Lo que es Todo el conjunto del tatuaje A esto le voy a poner un 9 Le voy a poner un 9, la verdad Uf Opa Fijaos O sea Fijaos Esto es un 10 O sea, esto es un 10 Increíble Esto es lo que yo decía Que quiero mirar Y que me quede todo loco Esto es un puñetero 10 El puto Oden Encima color muy bien Las sombras perfectas O sea, es que Esto es una obra de arte Para un tatuador O sea Poder hacer también los sombreados Que parece que está dibujado sobre papel Es que yo no sé cómo lo hacen Pero te lo juro La cruz Un clásico Un clásico de la cruz Yo también tengo por aquí Por aquí la cruz Esto pues no se le puede poner No, es una puta cruz Vale, o sea No nos vamos aquí a complicar la vida El tatuaje de Nami Precioso En el mismo sitio Un poco más de lo mismo, ¿no? Sencillito Pero bien plasmado Pues lo mismo Pues un 7, 7,5 Por aquí Aquí con el tatuaje de Sanji Usando el Red Suite No Este no es de Sanji Este es de Absalom, ¿no? Ah, no, 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 no Vale, es el Red Suite de Sanji Vale, vale, vale Es el Red Suite de Sanji Vale, por un momento He visto algo por ahí Que he dicho Este es Absalom Muy bonito Muy bonito A mí, para mi gusto Esto ya es para mi gusto ¿Vale? Me falta algo que rellene un poco La forma de Luffy Es decir O como un destello detrás O un recuadro O yo que sé Flores de cerezo Cualquier tontería Digamos, ¿vale? Que rellene un poquito Digamos la parte De rodillas para arriba de Luffy Pero eso es gusto personal mío Y es una tontería O sea A este le voy a poner un 8 Si tuviera rellenito Hay un poco de Naruto En plan Un poco de Naruto Cerca del sombrero Un poco de Naruto Encima de la rodilla de Luffy Si tuviera ahí un poquito De relleno Pues sí que Le subiría un 8,5 A ver Quiero pensar que es coña O sea Será coña Me imagino, ¿no? Quiero pensar O sea Qué incómodo como sea De verdad Os imagináis que nos estamos aquí riendo En plan Ja, ja Esto es coña y tal Y lo está diciendo en serio La persona en cuestión Absalon Hostia, aquí la gente está original, ¿eh? Sin que tú dices Uy, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver A ver, a ver O sea Me cago en mi puta vida Qué barbaridad Pero mira, mira, mira O sea Es que hasta Hasta el más mínimo detalle Hasta yo qué sé Esta tontería de aquí Este Ese arco Esa puerta Que no se ha fijado nadie En su puta vida Pues ahí está fijada Encima Con rosita El tatuaje Uf Qué fantasía De tatuaje Me cago en mi puta vida Esto es un 10, ¿eh? O sea Esto es un puto 10 ¡Rum! A ver, el toraukun Ah, vale, vale Es este Vale, vale, vale Vale, vale Vale, que no cuento al pánico Es este Creía que estaba intentando emular a este O sea, a este de aquí abajo Creía que estaba intentando emular a este Y era como Bro Aún así Estoy de acuerdo con lo que dice Con lo que dice Burundankis Lo hubiera hecho un poco más pequeñito Es que me encantan, tío Es que no sé dónde cojones sacará la peña esto, tío No sé dónde cojones sacará la peña esto Porque obviamente no es suyo Pero, pero claro Aunque no sea suyo Es que hay alguien que lo tiene Vale, o sea Esto no es Photoshop Esto Hay alguien que lo tiene Ay, Coca de Luffy Hostia, qué susto Mira aquí No vea nada Y yo pensando A la venga Otro graciosillo Con lo de Absalon O el Raid Suite Y de repente ya entras Y te encuentras la cruz Vale Es original Hay que tener huevos Hacérselo Y está muy bien plasnado O sea, no hay fallos O sea, ves Los colores rositas Todo perfecto Está perfecto Está muy bien Está muy bien Un 8,5 Un 8,5 Otro Otro A ver qué dice esta vez Yo me tatué Los arcos malos De One Piece ¿Y dónde está El David Bagfight Por aquí? Nah, está bien Está bien que haya gente original Yo me tatué Otra persona Yo me tatué El fandom Del arco de Foxy Me gusta Es original Es sencillito Pero mucho color Tal A este Por originalidad Un 7,5 Ya le pongo Pues Lo que es la idea Está guapa Pero me flojea Un poquito el diseño Está un poco Un poco Mediocre No está mal No está mal En plan Que lo ves Y dices Madre mía Que aberración Ni de coña Pero podría estar Bastante mejor Esto va a ser Un 5 No creo que sea Suspenso Ni de coña Es un suspenso De hecho Un 5,5 O un 5 Porque le faltan Las patillas A trafalgarlo Uff Mis 10 Es Nakama Esto es un 10 Bueno Más que un Voy a poner un 9,9 Voy a poner un 9,9 Para diferenciarlo Del 10 De De lo que hemos visto Antes De la puñetera Obra de arte De Wano O sea De la capital De las flores Más que nada Por eso es un 9,9 Si no sería un 10 Si no estuviera ese tatuaje Sería un 10 Acá tenés Quinto Acá tenés Oh Rechido Rechido Papi Oh Buenas tetas Las de Robin aquí Por cierto Buah Muy bonito Y además están todos Bastante bien hechos Están todos muy bien hechos Esto es un 9,5 Mucha simetría Nada de talk Todo perfecto Para mí es un 9,5 La verdad A los dos Tremendo pepinardo Muy top Y este Este es un Este es lo mismo que el Ufi Un 9,9 Un 9,9 Porque el 10 es de Wano Y el de Oden De antes que hemos visto También lo baja un 9,9 El de Wano Se merece ser un 10 Ese me ha dejado un loco Está de locos Pero puestos a sacar un pero La espada está un poquito rara Como que la perspectiva falla un poco Y puestos a eso Voy a poner aquí un 9,8 Por lo de la espadita Pero que ya te digo O sea que es que ni me había dado cuenta O sea porque me he quedado admirándolo así Pero el Roger está clavadísimo El juego de colores Con las sombras Y los brillos Increíble Hecho por mí Ay Ay Había que apretar un poquito más Había que Había que apretar un poquito más A la tinta compañero Por cierto Bonitos calcetines de cerveza Ah Que dentera Me está dando mucha dentera Me gusta Pero me está dando Uf Fuera, fuera Me ha dado a saco de dentera Es original Es original Es original Un 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 7,5 Uh Snakeman de Luffy Versión fanart El tatuaje de Ace Está de locos Me gusta mucho más el de Ace Que el de Luffy Aún así los dos en su conjunto Están muy bien A este Son notas diferentes A Luffy le pondría un 8 Y a Ace le pondría un 8 75 Así hacemos media Y ponemos un 8,5 Hostia El de Zoro No me termina de convencer La nariz Pero el de Kaneki Está de putos locos Este va a poner un 6,5 Fíjate No me Ay Es como Es como Si Zoro fuera humano Sería bastante así Porque la nariz Es bastante realista Pero Un Un 6,5 Zoro argentino Zoro en Netflix Uf Espérate que se viene otro aquí Que se viene otro Madre santa de Dios Con el Con el Raúl de la O Raúl o Iván Raúl o Iván ¿Quién era este? Esto por lo mismo Es que este igual si es un 10 9,9 Ah vale Es de Iván Si es de Iván Abajo lo pones Verdad Cierto es Este es que un 9,9 Pero Pero por el 10 de Wano Es que lo digo así todo el rato Nakamas Es que Es que ese no se puede comparar Tiene que llegar otro del nivel O sea Tiene que llegar otro exactamente igual Que el de Wano Para que sea un 10 ¿Por qué cojones las katanas están dobladas? ¿Qué coño le pasa a las katanas? ¿Qué coño le pasa a las katanas Nakamas? Ah vale, vale, vale En lugar de espadas Tiene sticks de hockey Vale, vale, vale Vale, vale Es que le pasa a las katanas Tanto calor hace Que se van para abajo ¿Qué cojones? Ese fue el primero Que me hice de One Piece Hostia En todo el pechame Loco Hay que tener huevos Hay que tener cojones Hacerte de todo el pechame Del loco de Shiro Hige El sitio no es De mi agrado Yo no me daría Ahí el tatuaje Tampoco es Un tatuaje como Top De los que hemos visto Para que acá No apunte bien A tomar por culo Un 4 Un 4 Vamos a poner Tampoco es que no está mal hecho Tampoco Simple pero simbólico Si, sencillito también Esto me recuerda Fijaos Este juego así De jugar con la piel Y que no haya líneas Y tal ¿Sabéis a qué me recuerda? A la C del Carrefour Que diréis Si, la típica flecha Y esta cosa rara azul En realidad Lo que es Es una C Es una C Es una C en la camas Es una C blanca Sobre 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 el rojo Y el azul Pues me recuerda A esto No sé por qué La verdad Pues no sé por qué Me ha recordado a eso Un 5 Un 5 por Un 4 No, es que un 4 con 5 Es que tampoco está mal hecho Un 5 Un 5 Sencillito Opa Opa Amigo Amigo Bonito 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 Ace por siempre Correcto Ace Y Luffy Este es un No es tan Como los 9 con 9 Hay algo que no me es un 9 con 9 Fíjate Este es un 9 con 5 Si Y es verdad que Luffy está un poco como en ultra instinto ¿No? Parece Luffy una vez convertido en el rey de los piratas Deja su sombrero de paja En la tumba de Ace La cual le tiene escrita Gravity En honor a John Mayer Está pepino, eh Está simbólico Original No he visto nunca Seguramente sea el único tatuaje del mundo así La cosa es que tampoco es sorprendente el nivel del tatuaje Esa es la cosa O sea, la idea del tatuaje está muy bien La tumba está perfecta El Luffy podría estar un poquito mejor Pero está muy bien Un Por creatividad y todo Le voy a poner un Un 8,75 No llega al 9 yo creo Mmm Estaba muy bonito Hasta que las cejas de Luffy Tiene cejas de Paco O de Roberto O de José Luffy González Wey Se pasó de vergas el pendejo este Por lo demás está bastante bien Quitando la Es que la putada son las cejas Tío No llega a tener las cejas Y le pongo un 8,5 Pero esas cejas Me lo ha jodido un poquito Y va a ser un Un 7,75 No llega al 8 Hostia, que bien plasmao este ¿No? Está muy bien plasmao Y no es que le falle algo en la cara Es que el dibujo es así El tatuaje es así como tal Muy, muy bien Me gusta Está perfecto Es que está Está muy bien Este es un 9 Diseño sencillito Pero muy bien Un 9 Para mi gusto Cirugio Madre mía ¿Qué te ha pasado en la cara? Cirugio Compañero ¿Qué te ha pasado en la cara? La putada es que es lo único Que no me mola, eh Parece que se ha metido Una raya de coca ¿Habéis visto las pupilas Que maneja el compañero? Pero la putada es que Solo es la cara, eh Porque todo lo demás Está muy, 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 muy bien Pero Los ojos De hecho es que no es ni la cara Son los ojos O sea Quitas los ojos Pones unos normales Y sería un 8,5 9 sencillito Pero los ojos Lo bajan a un 7 A ver, a ver Esto, a ver Esto, a ver Esto, compañero A ver, esto me cabe En mi puta vida Uff Qué pepino Qué pepinardo, chaval Qué fuerte El de Luffy me gusta, eh Pero es que el de Zoro El de Luffy es un 9 25 El de un Luffy es un 9,25 Y el de Zoro es un 9,8 Un 9,8 No me termina de llegar a ser Como los de Los de El Snakeman Que hemos visto antes El Roger Todos estos que son un 9,9 Este de Zoro es un 9,8 Me falta algo ahí Pero está muy pepino, eh Está 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 muy top La cicatriz Por cierto Del ojo Está muy guapa, eh Poco se habla Poco se habla De la cicatriz Realista En vez de la línea negra Normal de Zoro Así, hostia, eh Pues nada Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Por haber estado en este Directo barra Vídeo Según como lo hayáis visto Porque lo resubiré a Youtube Seguramente Editadillo y tal Y nada Pues muchísimas gracias Por todo Si queréis Pues lo dicho Dejadlo por cualquier lado O hacedmelo saber Para que sigamos haciendo Este tipo de directos Y vídeos Porque la verdad Que a mí me ha gustado mucho Hora y media de directos Se me ha pasado volando Así que nada Nakamas Lo he dicho Muchísimas gracias por todo Un saludazo Y nos vemos pronto Con mucho, mucho más contenido Chao, chao Chao